...a Brasil, Colombia le gana a Brasil después de 24 años y quiere haber agarre, hay agarre en la cancha del Monumental terminó con toda la intensidad del partido, le alcanzó a Colombia con el gol del defensor Jason Murillo del Granada Colombia logra tres puntos maravillosos, extraordinarios, llenos de historia Colombia rompiendo con una larga sequía y casualmente era aquí en Chile donde le había ganado hace 24 años le conviene el territorio chileno a los colombianos para derrotar a Brasil le rompieron la camiseta a Carlos Baca, es que hubo forcejeo al final nos quedamos unos momentos, quieren llevarse a Baca y lo correcto, aléjenlo de allí para que no se metan problemas Colombia resucita y vaya... ¡Ajá! Es que Neymar le aventó el pelotazo y ahí empezó todo, vino el reclamo... ¡Upa! ¡Upale! Si es que se... se armó la buena, ¿eh? Todo comenzó con el pelotazo de Neymar Armero y eso desató todo ¡Eso desató todo! ¡Qué Copa América, señoras y señores! ¡Qué Copa América! ¡Qué Grupo C! ¡Venezuela! ¡Venezuela!